Música Que onda banda como estamos, muy buenas tardes, bueno hoy vamos a ir al parque industrial de Cuauhtunencingo Ya saben, como siempre vamos a la chamba, vamos a trabajar de, vamos a ver ahí una fábrica de pinturas Y pues vamos a hacer ahí algunos trabajillos de protección civil, como siempre ya saben Y pues bueno, ahorita estamos aquí por la que es Chonaca, ya alguna vez les platiqué sobre este barrio Y sobre la leyenda de la Fuente de los Muñecos, que está reflejando en un montón de ellos Fuente de los Muñecos, perdón que está exactamente aquí en la esquinita Eh, este de Fuente de los Muñecos Hombre, están unos baches, Dios mío, ahí casi chocan Hombre, hay que tener cuidado Es que también los baches están re feos Ya están arreglando ahí afortunadamente los baches Por ahí hicimos este, un video donde se ven todos los rin, no más que joder No se ven todos los baches Ya afortunadamente ya los están tapando Ahí van de poco a poco, pero la verdad sí, sí se ve, sí Sí, sí están trabajando, sí se nota Que ya le están echando mano Y ya no, 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 no se debe ser Tope, bache O bache y tope, no sé Bueno Y pues para llegar al corredor industrial de Cuauhtlancingo Pues tenemos que salir de aquí de la ciudad de Puebla Vamos a tomar el Boulevard 5 de Mayo Y del Boulevard 5 de Mayo nos vamos Hacia lo que es el puente que va para Tlaxcala Ahí tomamos la desviación Hacia la ciudad de México Y sobre la autopista Todo derecho, llegamos hasta el parque industrial Vamos a ver Vamos, vamos, nos vienen Y bueno, pues este Hay que tener aquí en cuenta Que pues Este día está medio bajando el tráfico En algunas partes Como siempre Casi que hablo del tráfico Parece que Mecho y yo soy toda maldición Y llego a donde está El tráfico todo aglomerado Pero bueno, no Aquí en formación Ya sé que Está tranquilo Como decía por ahí Don Grosso Y el Capitán Guarni Está fluida, fluida, fluida Vamos a ver Vamos a ver Y bueno, pues Aquí Un amigo de la bicicleta Que se iba a pasar Pero aquí Esta vialidad Realmente Pues sí, es rápida La verdad Es que es tan rápida Que hay que tener cuidado con los bachos Porque no sé Si ya los arreglaron Los que estaban por aquí El que estaba muy feo Hasta casi por la china polona Así que ya Ya lo arreglaron Pero Creo que aquí En Pueblaches Nacen Cada día Nuevos baches Lo que dijo La ciudad Aunque ya La zona redonda Todavía sigue La zona redonda Todavía sigue La zona redonda Muy fea Y bueno Aquí Esto es La zona El tianguis De los lavaderos Que está A mi derecha Los martes Sí, los jueves Es cuando Se pone Que está Muy larguísimo O sea, gigantesco Este tianguis Y se encuentran de todos Así que Manda Ya saben Vengan aquí A los lavaderos Hagan sus compras Consuman Ayuden a la economía Fíjense que Ese condenado Bicho Hijo Nos ha pegado bien cañón Entonces, ¿qué? Pues hay que echarnos A manos Unos a otros Ya llegaste aquí La Pobla, ¿no? Y aquí Ya arreglaron ahí Se acuerdan Que estaba un mega bache Y todo Pues Más bien Parecía socavón El verde bache Que bueno Que bueno Que bueno Que están alrededor de la ciudad Sí, están muy peligrosones Hace algún tiempo Precisamente Aquí a una calle Es más Donde llevamos a cegarse el semáforo En este enero Estamos aquí llegando A la vueltecita A la vuelta A la mano izquierda Me caí en un bache No... Fue más la vergüenza La neta fue más la vergüenza Que lo que me caí Oye Oye Como estaba hacer un bache Estaba yo parado Estaba en el alto Estaba un micro ahí Enfrente de mi La verdad Lo tapó Y cuando arranqué la moto Cuando empecé mi camino ¡Pum! Bachesote Bueno O sea, tan grande el bache Que ocupo toda la moto Bueno, vas viendo toda la moto Toda la llanta delantera de la moto Y me hizo una marometa Como bicicleta Imagínate Bueno, que la moto no me cayera Así Digo Fue más la vergüenza Que la caída Porque Como Esas cosas que te llegan a pasar Y bueno Este es el El mini boulevard Que va hacia El puente Que nos comunica Poder salir a Tlaxcala Por recorrer Vamos Pasamos el amarillo Digo Nos comunica Poder salir a Tlaxcala Y Es Que aquí Subimos el puentecillo Ya estamos cerca del puente Que Este puente La verdad es que Si nos vino a ayudar mucho Nos cortó La distancia Y sobre todo que Ya tenemos que pasar por el Mercado Hidalgo Porque No se pone la peso Y con un diambero Que Tapetó peso Y Vámonos Creo que este amigo está dentro Con permiso Eh Vámonos Quitamos otro Vámonos Vámonos Excelente Como les decía Entonces este puente Tiene una salida que es Hacia la derecha Que va Hacia Orizaba Y otra Más adelante Que va Hacia lo que es La Ciudad de México Este va para Veracruz Orizaba Esta mera Y la siguiente Que es donde Nos vamos a bajar nosotros Pues Nos lleva a la Ciudad de México Nada más que Este amigo No me va a dejar pasar A ver Aguanta Aguanta Eso Y bueno Aquí ya es la salida Vamos hacia Lo que es la incorporación A la lateral De la autopista Puebla México Aquí Hay un megollote Ahí está el hoyo Y era nomás Y Joder Un vivoso Yo Están bien feos Y luego Aparte que es un noyo Es una alcantarilla Y la alcantarilla No tiene Tapadera Hay que tener cuidado Bueno Que conocemos el camino Porque si no Joder Sería cañón cerca Y bueno Pues una de las cosas Más Curiosas Que tenemos por aquí En estos caminos Es que Aunque está la incorporación Muchas veces La gente no conoce Se sigue por el lado Que vaya al auto rojo Que es la de la derecha Y llegan a un poblado Que se llama San Pablo Que es una junta auxiliar De un sitio de Puebla Y está un poquito enredada La colonia Si no la conocen Te llegas a perder Únicamente tiene una entrada Y una salida Y vuelvo a repetir Si no conoces Te pierdes Y Pues ahí hay una salida Que va Hasta Tlaxcala Que precisamente Aquí también va Lo otro La camionetita roja Que vimos También nos lleva Hacia el mismo camino O sea imagínate Hasta donde Te sacas Y te pierdes No va a hacer No, no, no Y esto como es federal Pues obviamente No lo van a arreglar No le toca al municipio Ah que cosas México No te acabes Está bien, está bien Hay que tener cuenta El clima está padre El cielo está despejado La carretera está tranquila Hay tráfico Menos de lo normal Las condiciones para rodar Están bien chidas Porque Pues que bueno Que me acompañan Ya vamos aquí Llegando A la maría Y luego Que bueno Me da mucho gusto Que estoy sentiendo Que estoy acompañando aquí Porque Pues siempre Rodar A Nosotros los bikers Pues obviamente Nos hace Pues Esa Esa alegría Del día ¿No? Aunque pues mucha gente Luego dice Que estamos medio locos Y que corremos Y que bla 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 Pero no es cierto O sea Yo creo que hay una edad Para todo Y si Si hay Chavos Que Pues son los pisteros No porque pistean Sino porque Tren motos de pista Y pues agarran las calles O Las carreteras Como tal Y pues luego vienen Los accidentes Ya hemos visto por ahí Muchas Muchas Desafortunadas Emisiones de video Donde pues Se accidenta la gente Sobre todo ahí Los que ven Eh A nitro Que ven a Glitz O bueno Muchos de los que Jala para Tres Marías Pues a cada ratito A cada ratito Pero pues Ahora si que Brother Es Cuestión de que Uno se vaya educando Obviamente Pues yo ya De edad que tengo Que no corro Aunque me parezca En el video que voy Hecho la chinduro No La verdad Que voy como a 70 80 kilómetros por hora Entonces hay que cuidarse Y bueno Ya llegamos aquí Todos estos Son dos parques Parques industriales Que está hacia atrás Hacia mi espalda Es el parque Finza Y aquí estamos Llegando a lo que es El parque Cuauhtlancingo Nos vamos a ir a Esta fábrica de pinturas Y Pues ahí Ya Nos retachamos Que no manches Esta bien feo esto Que calle No 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 Que sea fuerte Hay que Ven a ver Que tal Nos va a cuidar Esta peor Esta calle No se porque Los autoridades Aquí No hacen nada Mira no mas Bueno Obviamente Pues porque aquí Es tráfico pesado Traders Y trailers Y mas trailers Y pues obviamente Pues se le ponen Un pavimento De mala calidad Pues se va a joder De verdad eh Esta calle Tengo No se que les gusta Veinte Veinticinco años pasando Bueno no Veinticinco A lo mejor Veinte años Pasando porque pues El parque no No tiene mas de Veintitrés Veinticuatro años Así Ya como está ahorita Y eso que Antes era de tierra Me tocaba venir A ver unos Bien cañones Y era un rollo Se te pegaban ahí Las llantas Y como chicle Muy muy cañón Muy cañón Pero bueno Eso les digo Fue hace Veintitantos años Y yo creo que Seguimos peor Y pues bueno Aprovechando amigos Suscríbanse No sean gachos Suscríbanse Ya saben como siempre Visitenos a las redes sociales Y de like Y de like Por favor compartan Bueno Aquí ya Fuimos a hacer Nuestras diligencias Vamos de regreso Porque Pues hay que llegar Todavía a la oficina Hacer algunos Trabajos de escritorio Ah nuestra calle está Si de ida estaba feo Ahorita de que viene De uno de bajada Está peor Y se resbala la moto Bien cañón Y se va Ya nomás Bueno no se nota Pero se va haciendo La moto así de dado Como que Las llantas Pues obviamente No son para esto Para que pase este carnetito Está re feo que Están ellos Se abren Y llegando aquí Vamos a dar vuelta Es que Ay joder Si, si Por favor A ver esperan Esperan Listo Si 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 suelta Si suelta Si suelta Vamos a bajar este No por favor Con el pie Con el pie Si es que está La pinche calle está re fea Si Muchas gracias Si 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 Está bien Entonces vamonos A continuar No pasa nada Ahora Ahora si La madre La calle está re fea Que vamos a hacer Asi que Por mas que uno De intenta ir bien Pero bueno No se prestan las llantas Y la calle está muy grande Pero bueno está bien Normalmente no nos pasa nada Y pues bueno brother Pues una caída ya saben que aquí siempre se dice que hay dos tipos de motociclistas el que se cae y el que se va a caer y bueno, pues tarde me tocó a mí y afortunadamente pues la moto sí está pesada pero pues tiene las defensas eso me vibra de que me haya caído la moto en un pie cuando pisé para querer nivelar pues igual yo creo que pisé una piedra y me fue el pie con todo y muerto pero bueno, la gente lo fija, no pasa nada y es que pues bueno, así se está este carnalito que viene aquí atrás hijo, es que si me ospeje a uno también porque hay que arrebatar este camión si me abro, me llevo el azul pero bueno, está bien pues bueno, afortunadamente no pasa nada y bueno chavos pues aquí dejamos vámonos ya a la casa muchas gracias por acompañarme ya saben como siempre es un placer estar con ustedes y compartir estas rodadas y pues ya saben usen siempre este tipo de protección hoy las motos me ayudaron no me lastimé obviamente pues cuando caí con el guante y con el codo pues bueno, también las protecciones no pasó absolutamente nada ni me lastimé y bueno, pues ya saben parezco a las protecciones nos estamos viendo suscríbanse por favor y nos vemos en el siguiente capítulo adiós bye bye y Gracias por ver el video.